Saludos, muchas gracias por sintonizarnos, como siempre en su programa Influyentes con Geomar García. Vamos a ver qué nos trae nuestra compañera Elimar García en su reporte, muy interesante como siempre. Nos encontramos una vez más aquí a través de Influyentes con Geomar García. Mil gracias por su sintonía. Como siempre les digo, es un honor poder informarles y llevarles conversaciones didácticas. Recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, YouTube, Influyentes con Geomar García. Ahí están absolutamente todas nuestras entrevistas y en el caso de Instagram es donde se podrán enterar de primeros quienes serán nuestros invitados semanales. Sin más pedámbulos, comencemos con el contenido. La merenguera dominicana Miriam Cruz sigue desempeñándose a nivel profesional. Vimos cómo fue un éxito su presentación en el principal centro cultural mundial, el Lincoln Center, en la ciudad de Nueva York. Su presentación fue totalmente espectacular. Las personas disfrutando de sus merengues más cantantes, famosos. Y también se presentó con el grupo de niños Ícono Kids, que refleja lo mejor de la música latina, del pueblo latino radicando en la ciudad de Nueva York. Expresa que fue hermosísimo recibir el cariño y los aplausos de tanta gente maravillosa que cantó y bailó cada una de sus canciones. Se sintió feliz y agradecida con Dios por haberle regalado la oportunidad de vivir ese momento disfrutando del ritmo que mueve al mundo entero. El merengue, el venue que se ha convertido en el corazón cultural de la ciudad de Nueva York, vio a la artista dominicana desplazar toda su elegancia, calidad interpretativa y sensualidad por el escenario que reunió a latinos y americanos que descoreaban sus canciones por aproximadamente dos horas de show artístico. Temas como Pequeñas Cosas, Tapillado, Cosas de él, La Loba, Oye, entre otros, fueron algunos de los éxitos que interpretó Miriam, recordando también sus años en Las chicas del Cannes, haciendo un popurri de esa época, donde incluyó la canción Juan a la Cubana. La fiesta al aire libre que celebra la alegría de volver a reunirnos después de un periodo de crisis y desafíos fue transmitida en vivo en todo USA y por el canal de YouTube de Miriam Cruz. En la edición de este año del Caribbean Quality Summit, la exitosa empresaria Judith Curie fue galardonada por su rol como presidenta de Proesperanza, como líder en el emprendimiento económico femenino. También la ONG se logró destacar por su maravillosa labor y trabajar bajo los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. No solo es la representación dominicana, sino como siempre reitero, el entender todos los que estemos presenciando estos éxitos, que no hay imposibles, mucho menos por países, género. Todo con dedicación y esfuerzo vale la pena y se logra. Expresa que el norte siempre ha sido desde el día uno encaminar a las mujeres hacia su desarrollo como profesionales y mujeres de negocios, lo que les permite insertarse en la sociedad como entes productivos que rompen con ciclos de pobreza en sus familias y pasan a convertirse en círculos virtuosos de prosperidad y bienestar. Proesperanza fue reconocida como ONG por los objetivos anteriormente mencionados de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, calidad total, desenvolvimiento sustentable y compliance. Latin American Quality Institute destacó el papel dinámico, cambiante y responsable que desempeña Proesperanza en el mundo de las ONGs y reconoció cómo se alinea constantemente a las nuevas tendencias globales. Y para los que tal vez muchos al igual que yo estaban preguntándose qué pasará con premio soberano, pues han divulgado un artículo donde se expresa que entre la cervecería nacional dominicana y a Cruarte están trabajando en hacer una premiación más inclusiva y que represente aún más al pueblo dominicano, obviamente sin perder la esencia que es reconocer a los distintos artistas por parte de la Asociación de Cronistas de Arte. Siempre están enfocados en la mejoría también de la calidad de producción para siempre ofrecernos un producto de calidad. Entonces esperemos que muy pronto nos expresen una fecha definitiva donde podamos disfrutar de la máxima fiesta del arte dominicano. Bueno, ahí les dejo una pequeña pincelada de lo que son algunas novedades en el país. Continuamos en los estudios y mientras tanto les exhorto que por favor no se pierdan ningún segundo de Influyentes Cogeomar García porque lo que viene promete ser espectacular. Influyentes Cogeomar García en Instagram y YouTube. No se despeguen de sus televisores. Un abrazo. Muchas gracias a Elimar. Vamos inmediatamente a una pausa comercial para retornar con el diálogo que como siempre procuramos sea de su agrado. Si usted quiere saber cómo está la situación, cómo está la cosa en el español dominicano, háblese con un detallista. detallista, un comerciante que tiene el pulso constantemente, que habla con la gente, que va a satisfacer sus necesidades en términos de pocas montas. Y con nosotros está un líder del sector comercio en República Dominicana que tiene muchas vivencias, que conoce de ese tipo de negocios. Estoy hablando de Ricardo Rosario, presidente de Grupo Detallistas Unidos. Saludos, Ricardo. ¿Cómo estás? Tú decías que cómo está la cosa. A veces la cosa está dura. Está floja y es lo mismo. Pero, Ricardo, lo vivencial de un comerciante que tiene que escuchar a la gente, que escucha sus penas, sus escasez y dice, estéricame un poco el peso, ayúdame, dame el fiao. ¿Cómo es esa situación, ese día a día de un comerciante detallista, que está en cualquier lugar en la geografía nacional? Mira, el colmadero, nosotros, hay varios tipos de colmadero. Está el colmadero tradicional, ¿verdad? Que es el colmado que está atendido por el propietario, la mujer, los hijos, ¿verdad? Que ya tienen una cultura familiar con el vecino y que se conocen, sus hijos se hicieron profesionales, vieron crecer a los hijos también de los vecinos, saben también la idiosincrasia del barrio, saben cuál de los hijos de los vecinos anda en malos pasos. El colmado sabe la ideología política, el colmadero sabe la ideología política de todo el mundo en el barrio, ¿verdad? Sabe, sabe quién es pájaro, sabe quién es, el colmadero lo sabe todo. No, pero es verdad, es verdad, óyeme, es verdad, pero existe otra categoría de colmado, que es el colmadón, que es otra categoría de colmado, que ya son unos mozalvetes, que el dueño por lo regular vive en Boston, o sí, por lo regular vive en Boston, o vive fuera del país, pero tiene una... La especialidad de vender alcohol. Vender alcohol. ¿Dónde surgió el primer colmadón, ese concepto? Mira, el concepto del colmadón viene de Baní, los banilejos son los creadores de los colmados, tanto del colmado tradicional, como de esos colmados con esa tramería tan bonita, especializada en la venta de bebidas y golosinas. Bueno, discústame, Ricardo, que incluso se llamaba el colmadón, y de ahí creo que en la avenida Yolanda Guzmán, aquí en Eusebio Manzueta, sin la frontera entre Barrio Mejoramiento Social y Barrio Mariano. Ahí había, ahí había un carguas, ¿verdad? Sí. Ahí había un carguas, y todavía esa zona, esa zona, se caracteriza por ser una zona de venta de bebidas, igual que la José Fabrea, que se vende muchas bebidas. Pero aquí se acrecentaron, por ejemplo, aquí en la independencia, ya se hicieron unos colmadones. La competencia, por ejemplo, cuando llegó AMBES y la cervecería, provocaron que surgieran muchos colmadones, porque ellos patrocinaron eso, y le dieron los recursos para la estructura arquitectónica, porque todo eso era planificado hasta con arquitectos. Hay gente, Ricardo, que desconoce que grandes empresarios e industriales de República Dominicana comenzaron como pequeños detallistas. Ejemplo, Supermercado El Nacional comenzó como un colmado en Ciudad Nueva. El caso de uno de los más influyentes distribuidores o comercializadores de gas licuado de petróleo en República Dominicana, Tropigas, surgió como un detallista de gas. Y así sucesivamente, hay muchos ejemplos de gente que hoy es grande en los negocios, en la banca, intermediación financiera, en la industria, en las empresas, y que comenzaron la familia Corripio. Y el concepto de tienda. El padre de don Manuel Corripio. Claro, claro, claro. El concepto de tienda, por ejemplo. Tienda Corripio, tú oyes, pero es un concepto de tienda que comenzaron a tener tiendas primero al detalle. Sí. Y después, por ejemplo... En la calle Palo Hincado. En la Palo Hincado, después en la Emilio Prudón, entonces ya tenían una distribuidora ahí, que mi abuelo, mi abuelo, nosotros veníamos a comprarle ahí cuando estaba el papá de don Pepín al frente, don Manuel Corripio, nosotros comprábamos ahí. Y la relación se ha mantenido, tanto con don Pepín como con sus hijos, con Manuel, con José Alfredo. O sea, se mantiene la relación. Nosotros seguimos siendo detallistas y ellos son grandes importadores y mayoristas. Dentro de esa cultura del comercio al detalle en República Dominicana, es parte del costumbrismo nuestro. Por ejemplo, usted llega a un pueblo en República Dominicana y encuentra que en el colmado te venden productos ferreteros, comestibles, farmacéuticos, ropa, zapatos. O sea, ahí comenzó lo que sería un mall al estilo dominicano. Sí, 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 sí. Que te venden muchas cosas. Claro. Quincallería, todas esas cosas. Sobre todo en el área del Cibao. Por ejemplo, no hay un colmado en el trayecto, por ejemplo, de Moca, de la provincia de España, hasta Santiago, que no tenga toda esa quincallería. De hecho, en Moca hay un término que se usa mucho, que es el chuchero, porque te venden toda esa chuchería. Y esos colmados ferretería que ahora se han ido incluso ampliando porque también ahora tienen delicatessen. O sea, también te hacen sándwich, te hacen jugo. Si tú necesitas una picadera, ellos mismos te rebanan, te preparan. Te venden recarga de teléfono. Te venden la recarga de teléfono. Pero también venden banca de lotería. Tienen la banca de lotería. Banca de deportiva. Banca de deportiva. Es un centro de conveniencia que el dominicano utiliza. Son remesadoras. Porque las instituciones de intermediación financiera, entienden a ese banco, lo utilizan para transferencia de dinero. El subagente bancario, ya hay miles de colmados que son subagentes bancarios. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en La Romana, en la zona rural de La Romana, en Guaymate, por ejemplo, que ese colmado tiene, es su agente bancario de tres bancos. En Guaymate no hay bancos. Pero todas las operaciones de la gente de Guaymate es en ese colmado que la hacen. Ese es el banco de Guaymate. Mi compañera de programa, Elimar García, tiene una pregunta para ti. Vamos a ver la inquietud de Elimar. Adelante. Muchísimas gracias, señor Ricardo, por aceptar la invitación de Influyentes con Guaymate García. Un placer recibirlo. Mi duda es la siguiente. ¿Cuál es su plan como entidad, como asociación? De proyectarla aún más, de llevar, de extender su mensaje, todo lo que hacen a mayores niveles, a nivel del país, internacionales. Porque estoy segura que muchísimas personas no saben cuáles beneficios les dejan esa asociación, qué tanto están haciendo día tras día por ellos, por los que necesiten de ustedes. ¿Cuáles son los planes? Excelente pregunta. ¡Ey! Sí. Está en lo suyo. ¡Qué pregunta! Excelente. Mira, nosotros, por ejemplo, el grupo de Tallistas Unidos, estamos trabajando en la unificación del sector. Hubo una reunión con el presidente de la República y fueron a solicitarle cosas al presidente. Y el presidente dijo, pero es que ustedes son muchos y están muy dispersos. Únanse para que aprovechen que este gobierno está en disponibilidad de apoyarle y de darle las cosas que ustedes necesiten para que puedan competir. Nos quejamos mucho, Jeomar, de las grandes cadenas. Lo que hablábamos ahorita, tú vas a un supermercado de eso y tú lo encuentras todo. El colmado se ha ido preparando para poder competir, pero todavía le quedaba un problema y es que compra de manera individual. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo del grupo de Tallistas Unidos? El gobierno nos aprobó unos 100 millones de pesos para un piloto. Es un piloto que estamos haciendo. Pero con esos 100 millones de pesos hemos comenzado a consolidar las compras de las asociaciones para que le vendan al detallista. ¿A través de qué se le ha facilitado eso? De Promipime. ¿Promipime? De Promipime. ¿Con una alianza con el Banco de Reservas? Sí, pero Promipime es el mecanismo que se utiliza a través de las asociaciones. ¿Y qué nosotros hemos logrado? Por ejemplo, que el detallista comience a comprar a precios de mayoristas y eso acarrea una reducción en los costos de compra de ellos, que van desde un 5% hasta un 15%. Entonces, la idea de esto es que esto vaya llegando a los consumidores. De hecho, nosotros estamos desarrollando ahora mismo esta Convención Nacional de Negocios de Tallistas, donde estamos promoviendo el esquema de las compras conjuntas. El pasado domingo estuvimos en San Pedro de Macorís, en donde cientos de comerciantes comenzaron, ya le inauguramos un centro de acopio en San Pedro de Macorís. Vamos a Cotuí, a hacer lo propio en Cotuí. En San Cristóbal vamos a estar haciendo lo propio. En el Merca Santo Domingo, por igual en la zona de Santo Domingo Oriental. ¿Grupos detallistas unidos? ¿Cuántas asociaciones, federaciones? Seis asociaciones, entre federaciones y asociaciones. ¿Cuántos miembros son? Eso representa más de 50 mil miembros a nivel nacional y en el país existen cerca de 65 mil colmados. Entonces, podría decir que estamos representando... ¿Cuántos propietarios, entre los propietarios de negocios del tipo de ustedes, cuánto hay más, mujeres u hombres? Por lo regular, y no es el cliché, que detrás de cada hombre hay una mujer, pero realmente no hay colmado, ¿verdad?, exitoso, en donde la pareja no tenga una participación determinante. Como pareja, los dos, el marido y la esposa. Pero también tenemos madres solteras que son propietarias de colmados, que les va muy bien, son entes de crédito, pagan, son mejores pagadores incluso que los hombres. Las mujeres. Las mujeres. No se beben los cuartos. No, no se lo beben y siempre... Protegen el patrimonio. Protegen el patrimonio. Entonces, las estadísticas... Primero, el colmadero paga. O sea, la tasa, por ejemplo, de retorno en los bancos, y al mismo Promipim, es de 98, casi 99% el retorno de lo que tú le prestas al colmado. Pero Ricardo, pudiera alguien decir, pero Ricardo habla en nombre de los comerciantes detallistas, pero Ricardo tiene algún colmado. Ricardo realmente es un comerciante. ¿Qué tiene Ricardo y dónde lo tiene? Mire, es que es buena, es una buenísima pregunta, porque la gente a veces ve a uno en los medios de comunicación. Nosotros hemos sido voceros del sector comercio durante muchos años. Tenemos un programa de televisión. Además, un colmadero con saco. La gente dice, ven acá, eso no tiene pinta de colmadero. Tenemos un programa de televisión asociado con el doctor Julio Jacín y Michel, allá en Carivisión, y con Nexo TV en Santiago. Y tenemos la revista del comercio Corazón de mi Pueblo, que es una revista focalizada al sector comercio. Pero también tenemos un negocio de colmado, que está ubicado en San Pedro de Macorís. Es una pizzería. También tenemos, que está allá en San Pedro de Macorís, que se llama Ricaldos. Ricas, carnes y caldos. Pero que también tiene, te voy a invitar para que pruebe. Es de los sanconchos que nosotros hacemos. Y entonces, y tengo una empresa de importación, que nosotros importamos y compramos productos agropecuarios a nivel local y a nivel internacional. ¿Alguna vez han asaltado uno de tus colmados? No, gracias a Dios. A mí me atracaron el mercado nuevo, porque yo me tiro. De aquí, por ejemplo, yo me voy, me quito el saco, me voy al mercado a comprar, por ejemplo. Y ahí un día me quitaron un celular. Me atracaron. Pero gracias a Dios, los negocios, ha habido robos por escalamiento. No hay duda. ¿Y tú dejas que tu mujer se meta en tu negocio, administra? Sí, sí, sí. ¿Te ha ido bien con ella administrando? Sí, 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 sí. Ella es socia. Ella es socia. Y mis hijos también. Nosotros hemos creado empresas de responsabilidad limitada y en cada una de ellas estamos asociados con la familia. Los muchachos hacen el trabajo detrás del mostrador. Ellos son profesionales, están en sus áreas, pero en la parte administrativa están conmigo. En una ocasión, como colaborador, porque ahora no es empleado, de Pepín Corripio, que hemos sido, yo vi a los hijos de Pepín en una ocasión que fui a visitarlo a uno de sus puestos comerciales y lo vi trabajando, haciendo labores así, me quedé mirándolo y me dijo Pepín, sí, Jeomar, míralo ahí para que aprendan y valoren. Y los nietos tú lo veías, salían del colegio y en vacaciones, tú lo veías frecuentando en el despacho de don Pepín y de Manuel, los hijos de Manuel, los hijos de Sara, los hijos, ahí metido en la oficina. Pero ustedes dicen, los detallistas a veces se tiran a muertos, pero que ustedes tienen ventas de miles de pesos diariamente, no les gusta que les toquen esa parte por ahí, pero me dicen que a un detallista, por peor que le vaya, fácil le puede quedar limpio en el mes, en un pequeño negocio, digamos, hasta 60 mil pesos de ganancia. No, y puede ser hasta más, el único problemita que eso tiene es que eso se está haciendo bajo un esquema de informalidad. Nosotros ahora mismo estamos preparando, estamos elaborando un anteproyecto de ley que lo van a asumir varios senadores, hemos estado en conversación con el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, pero se suma a esto el senador de la provincia de San Pedro de Macorís, Franklin Peña, hay varios diputados también que se están integrando, porque nosotros entendemos que de la manera más simple posible debemos procurar la formalización del sector comercio, porque de esa manera ellos podrán accesar a la seguridad social, sus empleados, aunque paguen sus impuestos, porque ellos tienen costos operativos que no reportan porque están informales, altísimo, aquí cualquier colgado de zonas privilegiadas tiene costos operativos hasta de 150 mil pesos al mes. Alquiler de local. Alquiler de local. Electricidad. Electricidad. Teléfono. Esas dos cosas, con internet, esas tres cosas, se te meten fácilmente hasta en 100 mil pesos. ¿Cómo sobreviven y han sobrevivido los detallistas, los colmados, en este nuevo esquema de comercio más barato, con las plazas comerciales, los supermercados? La conveniencia es el servicio personalizado, que todavía no se ha podido igualar. El colmado sacó debajo de la manga el servicio del delivery. ¿Cuál fue el primer colmado que estableció eso aquí? Está registrado. Hay un colmado que está en la zona ahí cerca de donde está Teleradio América, que comenzó con ese servicio, pero de delivery ya en motores. Pero los colmados aquí en el país, en la zona Ciudad Nueva, aquí siempre había la bicicleta de canasto, los colmados la tenían. O sea, la gente cree que el delivery es nuevo y no es nuevo nada. Aquí todo se motorizó. Pero aquí teníamos, en los colmados teníamos la carretilla, que yo como dependiente, llegué a dar carretillazo, llevar compras, en carretilla. ¿Tú fuiste dependiente? Yo fui dependiente. ¿Dónde? ¿De dónde? En Boca Chica. ¿De quién era el colmado? De una tía mía. ¿Y está el colmado todavía en Boca Chica? No, ya no lo tiene. Permíteme, Ricardo, que hagamos una pausa, porque es tan dinámica la conversación contigo. Esto está buenísimo. Pero vamos a cumplir con unos patrocinadores. Vamos a cumplir. Bueno, los comerciantes detallistas también tienen sus técnicas tácticas mercadológicas para ganar clientes, para mantener la fidelidad. Antes existía mucho el fiao. Ya la gente tiene tarjeta de crédito y los colmados, hay Berifón, que pasan la tarjeta. Debe haber todavía algunos colmados que le fían directamente a ciertos clientes, pero también dicen que los colmaderos son medio enamorajones y cuando le pasan la mercancía, muchacha, caramba. ¿Qué hay de eso, Ricardo? Mira, lo primero es que el fiao todavía se mantiene. Sí. El colmado sigue siendo la tarjeta de crédito de las amas de casa de los vecinos. Tú estás trabajando en una oficina pública o privada, el niño se le acabó el jugo, una golosina, y tú llamas. Jabao, mira, mándamele una papita, un jugo, y mándame tal cosa. Hasta ahorita. Y el piropo. Y el piropo. Y el piropo. Y la muchacha que va o la dama que va. No, no, no. El colmadero, el colmadero, sobre todo los dependientes, son los reyes del piropo. ¿Cómo? Los reyes del piropo se enamoran. Ajá. Pero no solamente se enamoran. Pero eso es una... Levantan. Es una galantería táctica. Levantan, porque no solamente... Levantan, porque recuerda que la muchacha del servicio, ¿verdad? Está en la casa sola. Ajá. ¿Estás sola? ¿Eh? Entonces tú vas a comer botellón de agua. Dime. ¿Qué más? Ojo. Y... Entonces... Sí. Entonces se dan... Eso es acoso. Hay muchos... Eso es acoso. Hay muchos colmaderos con hijos de silvidumbre. Ajá. Sí, hay muchos. Pero también con damas que no importan. Sí, sí, sí. Porque el nivel socioeconómico no importa. El amor... El amor no es... El amor no tiene colmadero. No tiene colmadero. Sí, claro. Pero el colmado... El colmado... Tú sabes que existe lo que se llama la ñapa. ¿Era los sábados? Todavía se da ñapa. ¿De qué? Pues... Porque antes era una galletita que tú estabas en una mantequilla y ya... No, pero todavía para conquistar. Porque la guerra de los delivery... Tú sabes que hay una guerra de delivery... ¿Cómo así? La guerra del delivery es... Yo tengo un colmado bien ubicado, con tres muy buenos delivery. Pero el otro colmado que está en el otro lado, de la guerra de papeleta de los delivery... ¿Cuánto tú ganas? ¿Al delivery? Sí. ¿Anda detrás de los delivery? Sí. Pero ven acá, un delivery bueno, que es un promotor que tú tienes... ¿Cuánto le pagan a un delivery? El delivery gana salario mínimo, pero recibe propinas. Claro. Recibe propinas y comen el mismo colmado. Entonces, la guerra de papeleta con los delivery... El que me lleva a mí, por ejemplo, dos botellones de agua, si son 150, yo le dejo los 200. Exactamente. Entonces, ellos pican bien. Pero el delivery hace promoción, el delivery llama, el delivery pasa, dígame, hace mucho que no pide. O sea, el delivery es un promotor. Un merchandising. Es un merchandising. Y tiene, entonces, se da la guerra de los delivery, porque si el colmadero se descuide, el otro colmadero... Te sugiero una modalidad de delivery. Coloca mujeres como delivery. No he visto mujeres delivery. Mira, no. No hay mujeres delivery. No hay mujeres. Y serían muy buenas. Sí. Sí, porque imagínense, que le llegue de repente, con la amabilidad y propia de la naturaleza femenina, una mujer como delivery, me parece a mí. Hay una pregunta que tiene mi compañera de programa, Elimar García. Vamos a ver. ¿Está preparada? ¿Alguna vez no se ha sentido menospreciado cuando ha querido buscar ayuda correspondiente a cualquier innovación que quiera tener, actividades, cosas que puedan impulsar a lo que son los objetivos de la asociación? Puede ser por el mismo desconocimiento, pero ha tenido esa experiencia de menosprecio. Realmente el detallista, nosotros, las asociaciones, hemos tenido el privilegio. Primero, en los años, por ejemplo, de Balaguer, de los años 70, Balaguer tenía sus detallistas favoritos. Dirigentes comerciales. Y dirigentes favoritos en esa época. Con la llegada del PRD en el año 1978, se abren las puertas para el sector detallista, porque el PRD vino a hacer todo lo contrario a lo que hacía Balaguer. Entonces, ahí nos colamos muchos detallistas y se hicieron muchas federaciones de detallistas en ese entonces porque, por ejemplo, FENACODE, que es una de las instituciones de detallistas más viejas, se crea en 1976, pero es en los años 80 cuando tiene todo el auge en el gobierno de don Antonio Guzmán que se le abren las puertas. Entonces, al abrirle las puertas, esas instituciones crecieron de tal manera que las empresas nos tenían como sus niños dorados. Porque le distribuían sus productos. No había nada que se le solicitara a una empresa de estas que no se diera. Muchos militares y policías tenían colmados. ¿Por qué era que los policías militares utilizaban ese esquema? Bueno, no solamente colmados, la policía y los militares están en todas los negocios, las manifestaciones comerciales y empresariales. Cuando se dan, por ejemplo, situaciones que ocupan terrenos ilegales, casi siempre el primer punto es del guardia que está cuidando. Ricardo, la globalización. No nos metamos ahí que los guardia y policía son nuestros amigos. Ah, bueno. y Freddy Sandoval está viendo este programa y no hay un problema con Freddy. La globalización, ese concepto que describe el proceso de compartimiento comercial global y de muchas cosas. Los colmados anteriormente, tú encontrabas para citarte ocho productos que eran los que tenían, ron, mantequilla de esa que se untaba, pan de agua, salchichón, jabón de cuava, algún jabón de olor y ya, esos eran los productos. Pero ahora tú encuentras con flay, sardina de varias marcas y procedencias, dulces de todo tipo, golosinas, chocolates de los que venden en el centro de Manhattan, en Nueva York o en Suiza. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con el colmado? Se ha convertido, ha mutado hacia un... No solamente el colmado, sino el país. Todavía en esos años ochenta estaba la resistencia a un mercado globalizado que se impuso, definitivamente se impuso. Y hoy día, entre la globalización y la tecnología, el colmado no es ajeno porque ya aquí tenemos colmado que el 70% de su cuenta la hace por WhatsApp. O sea, que la gente ya no es ni siquiera llamando al teléfono, sino que la escribe al WhatsApp pidiendo los productos que necesita. El colmadero... El colmadero, entonces... El colmadero se aprovecha de una situación que el dominicano tiene de ese orgullo. El dominicano si le sobran dos centavos, tres centavos, no lo espera, se va. Eso pasa mucho, ocurre. Bueno... Y Chele a Chele, dice un gran empresario nuestro, capitán de grandes empresas, no voy a decir su nombre, un saludo para Pepín Corribio, que los pesos se cuidan solos, que hay que cuidar en los Chele, en los centavos. Así mismo es. El redondeo, que nosotros le hemos llamado el redondeo, o sea, cuando tú tienes un precio, ¿por qué las empresas a veces cuando suben dicen, no me ponga pico, porque el pico entonces se queda en el redondeo, porque... A favor del comerciante. Aquí tenemos problemas con las monedas, tenemos muchos problemas con eso. Entonces, el colmadero lo que hace a veces, o te devuelve con menta, o sencillamente la misma gente te lo deja. Un amigo fue a un colmado... ¿Cómo son los plátanos? A 18, dame dos, dos plátanos, con 40 pesos, y los cuatro pesos, si no hay... Déjalo ahí. Yo tengo un amigo que fue e hizo una compra en un colmado, y cuando le dijeron son tantos, él tiró un saco de menta. ¿Qué es eso? Dice, esa era la devuelta que tú me hacías, y yo te la estoy retornando. Te pago con menta. Pero ciertamente, miren, los hallazgos sociales, sociológicos, que tú te vas a encontrar en un colmado, se han escrito libros, se han hecho reportajes, se han hecho muchas investigaciones. ¿Tú eres egresado de una universidad? ¿Tú tienes título universitario? No, no, yo lo que soy es comerciante. ¿Y tu formación académica? Bachiller. ¿De dónde? ¿De egresado de dónde? De San Pedro de Macorís. ¿De cuál liceo? De Eugenio María de Hostos. ¿De tus compañeros de estudio? Hay profesionales, empresarios. Hay profesionales. Que han dicho, Ricardo Caramba, ¿quién iba a decir que tú ibas a ser el más rico de todos nosotros? Me he encontrado con algunos. Y yo le digo, no miren, no tiren ladrillos para atrás, no tiren piedra para atrás, construyan, construyamos. La idea es que yo, yo terminé el bachillerato yendo al colmado, o sea, del colmado al liceo. Ahí terminé el bachillerato. ¿Cuál sea tu tarea en el mostrador? Liberando, liberando materias incluso porque soy muy bueno en matemática, estudios sociales, geografía y todas las cosas. Ahora, no quise seguir en la universidad porque me enfrasqué en los negocios. ¿Qué tuviese querido ser? ¿Qué te gustaba? Sin embargo, a mí me encanta la sociología. Yo soy un sociólogo. Pero tiene tiempo para estudiar. Yo soy un sociólogo natural. Hay temas de estudios superiores que te dan facilidad. Óyeme, natural. Y otro amigo mío me dice, estudia derecho, pero el problema es, te digo por qué. Los abogados, mis amigos abogados, mis amigos, cuando yo veo, yo me iría por el área inmobiliaria, pero cuando yo veo abogados defendiendo cosas. Yo tengo un amigo abogado que tenía un colmado. Lo tiene todavía en el barrio Villamaría, en la capital. Sí, la gente que viene de... No hay muchos abogados que son comerciantes, pero es una profesión que tú tienes obligatoriamente que defender a cualquiera. Entonces... Muchas amarguras para un comerciante. Tú has pasado muchas... Te han hecho... Te han... La gente que le ha fiado, gente que te ha engañado. Ha habido mucho. Siempre. La gente... No fíe, porque tú vas a perder dos veces. Pierde el cliente y pierde... Tú tienes letrero hoy no fío. Hoy no fío, mañana sí. Pero no solamente eso. El otro día fue una señora y yo tenía unos combos de eso cuando se pusieron de moda los combos. Dice, ay, denme un combo de eso para rifarlo, que yo lo voy a rifar y yo vengo a traerle el dinero. Digo, está bien, dale el combo para que lo rife. Más nunca ha vuelto esa señora. Hay gente que dice... Pasa como a tres calles para no pasar... Tiene un letrero que dice, así te pones cuando me pides fiado y así como el diablo cuando te cobro. Era para rifarlo. Tú sabes que todavía existen las riferas que una lista del uno al cien andan con el efecto ahí y yo estoy rifando esto. Entonces, esa señora se llevó su combo y más nunca, Jeomar. Ricardo, muchas gracias por este diálogo que ha sido para instruir y que la gente sepa de la vivencia y las cosas tan interesantes que hay en el mundo. Yo me he sentido tan satisfecho que quisiera volver. En dos o tres años tú me invítame. Quizá ponemos una pulpería junto. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Rosario es el presidente del Grupo Detallistas Unidos. A ustedes, muchas gracias como siempre. Gracias. 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 Gracias.